Cartagena la Fantástica celebra las fiestas de la Independencia 2013 La expresión cultural e histórica de nuestra gente Música, reinas, comparsas y disfraces Hacen de nuestras fiestas novembrinas momentos inolvidables Vive las fiestas con CNC, el canal de nuestra gente En el cubrimiento total de los principales eventos Este viernes, transmisión en vivo y en directo Desde la Plaza de Toros, Cartagena de Indias Seis de la tarde, segundo preludio de nuestras fiestas de Independencia